Bueno que están aquí conectados, de nuevo. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Un agrado para mí, como siempre, estar aquí presentando esta oportunidad para personas que ya están hace un rato y para personas que están como por primera vez escuchando esta reunión. Como decía en el video, mi nombre es Macarena Derado, soy pediatra, soy nutrióloga, tengo cuatro hijos adolescentes, ahí no dicen el video, pero tengo trillizos que van a cumplir 18 y tengo uno más de 16, así que estoy en una etapa de mi vida muy interesante. Y bueno, llevo ya tres años trabajando en esta compañía que me encanta, que adoro y feliz como siempre de presentarles la oportunidad, así que voy de inmediato a compartir pantalla para presentarles de qué se trata esto. Si van teniendo preguntas, por favor las escriben en el chat para que al final de la presentación las podamos aclarar, ¿ya? Bueno, ya me presenté, así que no voy a repetir eso. Llevo tres años, como les contaba, ya en la compañía, llegué al rango de director Diamante Azul y también soy embajadora y jefe de Nourish the Children, que es una iniciativa que ya les voy a comentar. Me encanta viajar, es algo que me fascina. A veces me cuesta comprarme un par de pantalones, pero pagar un pasaje, ¿verdad? Como que encuentro que es la mejor inversión. Me encanta hacer deporte, siempre he hecho deporte, todos los días sigo haciendo deporte y me encanta ayudar a otras personas, eso es algo que me ha motivado toda la vida. Acá hay algunas fotos de cuando me reconocieron como Diamante en uno de los viajes, este es el logo y el pin principal de nuestra empresa, este es el logo de la empresa, acá estoy con varias personas del equipo que me tocó incluso conocer en ese viaje, cuando yo recién había empezado a trabajar en esa empresa, y acá están mis niños, acá cuando eran chiquititos, y un poquito más grandes, un poquito más grandes, ahora están más grandes, y mi marido que está ahí en esa foto. ¿Qué es lo que uno habitualmente está buscando, ya sea consciente o inconscientemente, cuando uno está dispuesto a escuchar una oportunidad como esta? Hay muchas personas que pueden pensar, bueno, a mí me serviría quizás ganar un poquito de dinero extra, o a lo mejor no, yo en realidad lo que necesito es pasar más tiempo con mi familia, crear un negocio, o crear un negocio en distintos mercados, o viajar, jubilarse antes, ayudar a otros, tener más tiempo, etc. En mi caso particular, lo que a mí me movió fue el tener la posibilidad de encontrar algo distinto que hacer cuando empezó la pandemia. Para mí este negocio llegó como una oportunidad en el momento que inició la pandemia, en abril del 2020, entré yo puntualmente, y justamente estaba buscando yo, consciente o inconscientemente, como lo digo siempre, algo que me permitiera a mí estar en mi casa, con mis cuatro hijos, que iban a tener que estar estudiando en la casa, ¿cierto? Mi marido trabajando en una UCI, por lo tanto la probabilidad de contagiarse era muy alta, y yo en el primer minuto dije, bueno, él se va a contagiar, me voy a contagiar yo, si se muere alguno de los dos, tengo que ver qué hago con los niños, no los voy a poder mandar a ninguna parte, porque vamos a estar en cuarentena, no cuento con el papá de ellos tampoco, entonces, acá en la ciudad donde yo vivo, yo vivo en Puerto Varas, no tengo familiares, y yo en ese escenario dije, yo no puedo también ir a trabajar a una UCI, porque nos vamos a enfermar los dos y nos podemos morir. Entonces, yo me tengo que guiar en la casa y trabajar desde acá, y encontrar algo que me permita trabajar, generar los ingresos que necesito, estar con mis hijos, y seguir ayudando a la gente, ¿ya? Esa fue mi motivación. Y justo alguien me ofreció esta oportunidad, que yo no conocía los productos, no conocía la marca, no conocía el sistema de trabajo, nada. Entonces, si ustedes hoy día están pensando, oh, pero es que yo no uso crema, yo tampoco usaba nada en mi cara, o no sé vender, o no conozco la marca, todas esas cosas me pasaron a mí y a todas las personas que entramos acá por primera vez, ¿ya? Pero todo se aprende, y acá nosotros estamos respaldados por un tremendo equipo, entonces es muy simple la forma de aprendizaje. ¿Qué nos enseñan habitualmente el plan de día número uno? Esto es transversal, yo hablo con personas de repente de Europa, de Asia, de cualquier otro continente, y a todos nos enseñaron lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estudiar, después hay que trabajar, 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 y cuando uno ya llega a la tercera edad, puede eventualmente disfrutar de la vida, ¿sí? ¿Eso es cierto o no? Yo creo que no, porque cuando uno llega a esa edad, ya a veces no tiene la condición física, a veces tampoco tiene los recursos económicos, para hacer lo que a lo mejor uno soñó en esta etapa. Yo siempre cuento, ustedes pueden buscar ahí sus propios sueños y todo, pero yo cuando era chica yo siempre decía, a mí me encantaría ir al espacio, me encantaría conocer el espacio. Hoy día sabemos que se puede, hoy día sabemos que los viajes espaciales turísticos son una realidad y que el día de mañana probablemente va a ser más accesible todavía. Pero cuando yo era chica yo decía, a mí me encantaría pararme afuera de la Tierra y mirar. Imagínense que yo recién pudiera pensar en hacer eso a los 70 o a los, no sé, los 65, 70, 80, si es que existiera la posibilidad. A lo mejor a esa altura yo diría, chuta, no, capaz que, no sé, me venga un neumotórax o se me rompe una hernia o quizás qué. Pienso que si uno tiene la posibilidad de soñar así cuando niño, tiene que tener la posibilidad de cumplir esos sueños estando bueno y sano, con buena situación corporal, con buena energía, con la capacidad de poder hacer cosas. Y eso es un sueño medio loco, pero uno puede querer jugar con los nietos, tirarse al piso en cuatro patas o salir a correr con alguien o bailar o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este tipo de trabajo? Que era desconocido para mí. Nos permite igual aprender de una forma mucho más orgánica y simple, a través de plataformas, además es gratuito, en el tiempo que uno quiera, sin horario fijo, etcétera. Y trabajar, pero trabajar en equipo, trabajar siempre respaldado por personas que ya llevan más tiempo que uno haciendo esto, que ya conocen cómo es el sistema y que te pueden ayudar. Y eso nos permite disfrutar desde muchísimo antes, de estar el tiempo que queramos en nuestra casa, de compartir con nuestra familia, de viajar si queremos, porque podemos seguir trabajando, porque trabajamos desde acá, etcétera. Yo prefiero el plan 2. No sé si ustedes me quieren poner ahí en el chat si prefieren el 1 o el 2. Me encantaría leerlo. ¿Por qué hablamos de que estamos en el negocio correcto? Porque hay cinco puntos claves con los que tiene que cumplir una empresa para ser una empresa exitosa en el mundo que estamos viviendo hoy en día. El primero es estar dentro de las tendencias a nivel mundial. El segundo es tener una compañía sólida, con un fuerte respaldo. El tercero es tener productos de alta calidad y que estén en permanente innovación. El cuarto es estar en un momento adecuado. Y tener un potencial de ingresos que no tenga un límite. Habitualmente en los trabajos que nosotros conocemos, nosotros sabemos que podemos llegar a tal o cual rango, o grado, o título, o lo que ustedes le quieran llamar, o puesto, y vamos a ganar un límite. O sea, el gerente de una empresa gana X. Lo más probable es que de repente le tiran un bono de fin de año, pero no es que él pueda ganar lo que quiera. O sea, nosotros como médicos yo tenía la suerte de poder decir, bueno, si yo necesito más, hago más turnos y gano más. Pero eso implica menos tiempo en mi casa, y perderme noches en mi casa, o días de fin de semana, con mi familia, con mis hijos. Entonces, acá tenemos la posibilidad de nosotros planificar cuánto dinero necesitamos, o cuánto queremos ganar, o qué es lo que queremos hacer. Y de acuerdo a eso, hablar con nuestros patrocinadores para establecer la estrategia, para nosotros llegar a eso. Y si nosotros no llegamos, simplemente nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer, y si queremos o no queremos llegar. Y si no llegamos, no pasa nada. Porque lo único que pasa es que nosotros no logramos nuestro objetivo. Pero nadie nos va a decir, oye, pero tú dijiste que... No, ni nadie nos va a decir, tienes que hacer esto. ¿Ya? Esto es súper como autogestionado. Nosotros estamos... Dijimos que el primer punto era estar dentro de las tendencias, y nosotros estamos dentro de la principal tendencia a nivel mundial. Ustedes coincidirán conmigo que la salud y bienestar hoy día es la tendencia número uno en todo el mundo. Y dudo que eso se pase en el próximo año. ¿Verdad? El próximo año la gente va a seguir queriendo estar joven, verse bien, tener el pelo lindo, los dientes blancos, las articulaciones en buen estado, poder estar saludable, con la cabeza bien, etc. Y ojalá más encima verse bonito, joven, sin arrugas, etc. Entonces, eso es una cosa que no va a pasar de moda. Y la empresa nuestra lleva ya 40 años investigando ciencia anti-envejecimiento, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista cosmético, por decirlo así, con productos que se aplican en forma externa. Tenemos aparte, dentro de las tendencias, toda la tecnología y comunicación a la cual tenemos acceso hoy día, como Facebook, WhatsApp, Zoom, todas estas plataformas que nos permiten interactuar como hoy. Muchos de ustedes están en Chile, otros están en Colombia, otros están en otras partes. Yo estoy en Puerto Varas, en Chile. Podemos estar en distintas partes del mundo y comunicarnos con quien sea hoy día prácticamente en forma instantánea. Y más encima vernos. Y tenemos varios ejemplos de economías geek, como son Airbnb, TripAdvisor o Uber, que son plataformas en las que se une una necesidad de alguien con la oferta de otra persona. Y nosotros, eso es básicamente lo que hacemos en Newskin, pero la diferencia que tenemos con estas empresas es que ellas llevan, no sé, 10, 15 años funcionando, no lo sé. Nosotros vamos a cumplir 40 el próximo año, ¿ya? Tenemos una compañía sólida, era el segundo punto. Veamos. Tenemos una compañía que está a punto de cumplir 40 años el próximo año, en el mundo. Tenemos una compañía que tiene presencia en 50 países, en todos los continentes, incluido África. Tenemos Ventas Récord, es una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York hace más de 25 años, bajo la sigla NUS, que ustedes la pueden buscar. Y tiene una calificación muy alta en términos de que tiene patrimonio para financiar cinco quiebras. Entonces, es una empresa muy sólida. Ya dije, los 40 años. Y tenemos ya casi 800 millones de alimentos, de raciones de alimentos, donados con la iniciativa Nourish the Children, que yo les comenté al principio que yo era embajadora de esa iniciativa. Ya les voy a explicar de qué se toma. Tenemos también innumerables menciones en distintas revistas. Forbes, Direct Selling News, revistas de belleza, revistas de network marketing. Tenemos muchos premios también. Todos los meses sale una actualización dentro de nuestra página de todos los premios de los que hemos sido objeto en ese mes. Ya sea por los envases que son sustentables, por la misma calidad de los productos, todos de repente el último lanzamiento de tecnología que tuvimos, la Lumispa ya ha ganado premios, el colágeno también ya ha ganado premios, lleva un año lanzado, etc. Entonces, todos los meses se va actualizando eso. ¿Qué es esto que yo les comentaba? La compañía tiene una fundación que se llama Force for Good, o Fuerza para el Bien, dentro de la cual hay muchas iniciativas de ayuda en distintas partes del mundo. Hay iniciativas que financian cirugías cardíacas de niños, cirugías oftalmológicas. Hay una iniciativa que se llama MSI en Oaxaca, en México, que financia cirugías de fisura palatina y labioleporino en niños que no tienen los recursos para hacerlo. Es una instalación que tiene dos cirujanos, más nutricionistas, nutriólogos, psicólogos, con odiólogos, para hacer la rehabilitación completa de esos niños. Eso está financiado por nuestra empresa. Y así muchas iniciativas más, para mantención de los océanos, para construcción de pozos de agua en África, etc. Y dentro de ellas está una iniciativa que se llama Nourish the Children, que significa nutrir a los niños. Y esto consiste en que la empresa en el año 2002 decidió erradicar la desnutrición infantil del planeta. ¿Se imaginan el nivel de ese sueño? O sea, yo digo, porque cualquiera de nosotros puede decir, ya, yo voy a terminar con el hambre mundial. Pero otra cosa es hacerlo. Entonces, cuando yo veo que esta empresa decide hacer eso, y acto seguido dice, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un alimento, nosotros, con nuestra ciencia, en base a proteínas vegetales, que son de arvejas y arroz, o de lentejas y arroz, dependiendo del continente. Y eso lo enriquecemos con vitaminas, minerales, etc. Y lo ponemos en una bolsa, que se llama, el alimento se llama Vitamil, o Vitamil en inglés. Cada una de esas bolsas tiene un costo bajísimo, de alrededor de 25 dólares, y contiene 30 raciones de alimento para un niño. O sea, cada ración de alimento, a un costo para nosotros, menor a un dólar, ¿ya? Lo cual es, para mí, broma lo fácil que es ayudar a alimentar estos niños. Entonces, nosotros podemos, ya sea como distribuidores, o como clientes, o incluso si no somos ni clientes ni nada, y queremos ayudar, podemos entrar a la página y donar una bolsa. ¿Cómo se hace? Se compra una bolsa, no nos va a llegar a nosotros, sino que la bolsa se va directo de la empresa a las fundaciones, sin fines de lucro, que las distribuyen en los distintos países, ¿ya? Y esto partió en Malawi, en África, después se extendió a China, después a Latinoamérica, a la Guajira, en Colombia, a México, Argentina, y ahora próximamente en Perú, y en Vietnam también va a haber. ¿Ya? Eso, en eso consiste. De esas raciones, llevamos 800 millones de raciones, ya donadas en estos años. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? La compañía hace todo. Hace los estudios científicos, fabrica los productos, los patentan, los distribuyen en los 50 países, nos entregan todo el material de marketing ya hecho y gratuito, tienen todo el investario, la logística, página web. Hoy en día, además, la empresa invirtió 700 millones de dólares en desarrollar tres aplicaciones, una que engloba a las otras dos, que están en nuestro teléfono y que nos permiten manejar todo, 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 los productos, el material de marketing, mandar ofertas, bajar links de invitación, generar nuestro equipo, tener una gráfica de dónde estamos vendiendo producto, qué es el producto que más vendemos, en qué país, qué personas conforman nuestro equipo, cuáles son nuestros clientes, qué pedido hicieron, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir está en el celular. ¿Ya? Y gratuito. Tenemos todo el soporte de producto, la empresa tiene garantías varias y nos pagan nuestras comisiones, nos pagan en moneda local, lo cual es maravilloso porque uno aunque tenga negocio en los 50, países va a recibir su ingreso, su comisión en el país que uno vive bajo la moneda que uno que uno funciona, digamos, ¿ya? No tiene que uno estar convirtiendo las cosas, no, a uno le pagan en su país y es un sistema de negocio que, bueno, está ampliamente comprobado. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esa, esa todo esto es nuestra oficina en Utah, les invito a conocerla, va a haber la primera cumbre latinoamericana, de hecho, debieran estar ahora por salir las inscripciones y esto va a ser en octubre del 12 al 14 de octubre allá, en Provo Utah, ¿ya? Por si quieren ir. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros entonces? Nosotros compartimos, como les dije al principio, Uber, ¿se acuerdan? Plataforma, nosotros conectamos. ¿A qué conectamos? A la empresa con las personas, ¿ya? Porque, ¿qué ofrece la empresa? Productos, conectamos con personas que necesitan productos. Suplementos nutricionales, conectamos con quien necesita suplementos nutricionales. Un negocio, conectamos con las personas que necesitan empezar a generar ingresos. Podemos conectar con todo, o sea, tenemos todos los ámbitos posibles para ayudar a las personas, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Como dice ahí, compartimos la experiencia con los productos y también conectamos a las personas con la oportunidad de liderar. Tenemos productos, que era el otro punto, ¿se acuerdan? Tener productos de calidad, de innovación permanente y nosotros tenemos productos que están basados en tecnología genética, porque contamos con más de 75 científicos de planta que previamente trabajaban en un laboratorio que se llama Life Gen Technologies, que fue el que desarrolló el proyecto Genoma Humano. Y Nuskin compró esto y se hizo dueño del laboratorio, los científicos, las patentes y todo. Y ellos son los que desarrollan toda la investigación a través de la cual se generan estos productos a partir de insumos naturales y se desarrolló un chip que lee a través de una gotita de sangre, lee cómo es la expresión de los genes de una persona joven y de una persona mayor, número dos. Luego, cuando esta persona mayor recibe suplementos nutricionales con H-Lock, que es una mezcla que ya les voy a explicar, sus genes de envejecimiento se silencian, por decírselos así en fácil, ¿ya? Y como sus genes de envejecimiento se silencian, sus células viven más tiempo en forma normal, sana, joven. Y cuando se le vuelve a medir la gotita a la persona, fíjense cómo el patrón de expresión de sus genes se vuelve a parecer mucho más al de la persona joven. Esto fue lo que ellos demostraron, ¿ya? Después de muchos años de estudiar qué cosas pueden enlentecer el envejecimiento, han desarrollado un montón de productos a base a nutrientes naturales, frutas, plantas, etcétera, que lo que hacen es eso, es hacer que los genes de envejecimiento se queden ahí dormiditos por más tiempo y no se expresen. Para explicárselos más en castellano y no tan científico, esto se llama epigenética. La epigenética son factores que influyen y que como vienen a alertar a nuestros genes para que se expresen o no se expresen, ¿ya? Por ejemplo, si uno le administra a un niño menor de un año leche de vaca pura entera, va a hacer que a ese niño se le expresen ciertos genes que favorecen que ese niño sea obeso en el futuro, ¿ya? Eso se llama que la leche de vaca en menores de un año gatilla genes obesogénicos, o sea, vamos a despertar unos genes que pudieran a lo mejor permanecer durmiendo si es que yo no le doy este nutriente. Ellos lo que investigaron entonces fue cómo algunos nutrientes van a hacer que nuestros genes de envejecimiento todavía no se prendan y nosotros no empecemos a envejecer tan luego, ¿ya? Si tienen dudas me la escriben en el chat para yo después responder. Bueno, dentro de los productos tenemos tecnologías que son disruptivas en qué sentido, no hay competencia, no tenemos otra empresa que tenga esta tecnología porque es tecnología patentada, ¿ya? Y ahí tenemos varios dispositivos que más o menos les voy a explicar a continuación. En total tenemos más de 500 productos a nivel mundial, varios de línea, por ejemplo, productos para el cabello, para los dientes, para las manchas, para los puntos negros, agua micelar, cremas hidratantes de día, de noche, con factor, sin factor, etcétera. Y tenemos también toda la línea de suplementos nutricionales dentro de los cuales acá en Chile al menos tenemos por el momento estos productos, espero que vayan llegando muchos más porque en Estados Unidos yo al menos me vuelvo loca con la pared de todos los suplementos nutricionales que tienen para deportistas, para menopausia, para lo que se les pueda ocurrir. Acá tenemos un suplemento proteico para deportistas en base a proteína láctea, hay otro en base a proteína vegana, vegetal, que no tiene gluten ni lactosa. Tenemos unas cápsulas de omega 3, antioxidantes, vitamina D y zinc que son espectaculares sobre todo para los temas articulares. Tenemos el colágeno que es espectacular que ya ganó premios también. Tenemos un néctar rico en licopeno y antioxidantes y vitamina C que actúa como antiinflamatorio también a nivel global y tenemos Nubi que es el último que ha ingresado acá a Chile como suplemento que es una mezcla de pre y post bióticos más un poco de cafeína y eso lo que hace es regular la flora intestinal la microbiota. Algunos resultados con estos dispositivos tenemos la Lumispa IO que es un dispositivo de limpieza facial que cuenta con un cabezal de silicona con micropartículas de plata eso hace que no se contamine con bacterias entonces lo pueden ocupar varias personas o uno mismo lo lava con agua y lo deja ahí y se seca y no le aparecen hongos ni ningún tipo de cosa. Acá vemos algunos resultados de esto lo más impactante es verlo en uno mismo porque realmente en la primera primer uso nota de inmediato el cambio tenemos perdón no les dije que esto tiene un ciclo que dura dos minutos ahora la nueva que es esta la podemos enlazar con una aplicación del celular que se llama Vera que tiene inteligencia artificial que nos hace un escaneo de la cara nos dice dónde tenemos las imperfecciones y podemos nosotros además programar otros tratamientos que pueden ser más cortos que dos minutos o más largos si queremos agregarle zonas como el cuello etc. tenemos otro dispositivo que es la H-Log Boost que ocupa micro corrientes de pulso variable que van alternándose y se ocupa con un serum rico en ácidos hialurónicos vitamina B5 citrulina alfidroxiácidos etc. que lo que van haciendo es unificar el tono de nuestra piel y hacer que las arrugas y las líneas de expresión aparezcan después se demoren más en aparecer y tenemos también la galvánica facial que al revés contrarresta las que ya aparecieron es como más para ir tratando líneas de expresión y arrugas que ya están establecidas esto tiene ciclos que van tiene programas que van de dos minutos hasta los cinco minutos el más largo no hay nada que dure más de cinco minutos acá no quince como me dijo alguien por ahí en la mañana dura dos hasta cinco y son programas distintos y esta particularmente se usa día por medio o sea dos minutos o cinco minutos máximo día por medio en las primeras sesiones después yo uno la usa ya una vez cada tres semanas dos semanas solo como de mantención además que en la medida que uno va usando más productos la piel mejora tanto que yo debo confesar que ya la estoy usando como una vez al mes más o menos esta porque ya es cada vez menos necesaria ¿ya? el colágeno el colágeno que les comentaba es una partícula de dos kilodalton para que se hagan una idea el colágeno pesa trescientos kilodalton no somos capaces de digerir eso por eso ustedes van a escuchar y van a seguir escuchando el colágeno no sirve porque el colágeno no se absorbe es verdad es verdad si ustedes toman colágeno así y boom directo no sirve porque nuestro intestino no absorbe ese tamaño de proteína ¿ya? pero péptido de dos kilodalton que es como partir en micro pedacitos el colágeno eso sí lo absorbe el intestino y los de dos kilodalton puntualmente en nuestro laboratorio estudió y la absorción de esos peptidos es prácticamente un cien por ciento y lo que hace es aumentar el contenido de colágeno en la piel en un sesenta y cinco por ciento después de tres meses de uso todos los otros colágenos que ustedes conocen en el mercado aumentan como máximo un diez por ciento del contenido de colágeno en la piel ¿ya? o sea este tiene un efecto seis veces más el otro día una señora me dijo es que el que yo tomo me sale la mitad y yo le dije sí pero es que este tiene seis veces más efecto en tres meses usted va a notar seis veces más efecto de lo que ha notado en todo el año con el otro ¿ya? esa es la diferencia cuando alguien les diga ah es que es un poco más caro yo encuentro que no es caro porque realmente los resultados son espectaculares tenemos el Nubi que es esta mezcla de pre y post bióticos acá está socia de nuestro equipo fue tan amable de compartirnos esta foto y si ustedes se fijan bien con ojo de nutrióloga como yo se van a dar cuenta que esta persona no ha bajado de peso ¿ya? fíjense acá arriba acá en la parte alta que ella no ha adelgazado pero esto si disminuyó que es la distensión abdominal ella se tomó fotos al día 1 y al día 21 de tomar este juguito con sabor a sandía que lo que hace es regular la microbiota intestinal y disminuir la distensión abdominal ¿conocen a alguien que se distienda? que se hinche un poquito alguna persona ¿ya? estos son los resultados y esto realmente es efectivo a mí me pasó que yo lo conocí en Estados Unidos me lo traje me lo traje por segunda vez ahí me traje dos y la tercera vez iba a ser en febrero ahora este año y ahí anunciaron que llegaba a Chile en marzo y fui feliz así que ahora lo tengo en suscripción por supuesto me lo tomo todos los días pero esto para que se fijen que es solamente no es un producto para adelgazar y eso cree que quede muy claro es un producto para regular la flora intestinal y no tener esta hinchazón abdominal bueno y otros productos de venta en redes sociales como la pasta dental que es desmanchadora sobre todo gente que fuma toma café té que tiene los dientes como con estas manchas ven muy buenos resultados con esto muy rápido y el último lanzamiento que lleva estamos a 29 lleva 7 días de lanzado en el mercado de Estados Unidos en Colombia en Chile y en Argentina creo que también está o en México Argentina y Perú todavía están esperando un poquito tenemos esto que se llama New Color Lash and Brow Serum que es un serum para crecimiento de cejas y pestañas en base a solo productos naturales brotes de trébol trébol rojo etcétera y algunos péptidos fabricados en laboratorio que son los que mejoran la queratina los péptidos como les dije en parte del colágeno los péptidos son para que se imaginen letras que ayudan a formar palabras que son las proteínas ¿de acuerdo? entonces este producto tiene unos péptidos pequeñitos que ayudan a formar la proteína queratina que es la principal proteína del pelo y entonces aparte estos productos naturales es en base a agua no en base oleosa por lo tanto se puede usar sobre las extensiones no irrita se absorbe muy rápido no cambia el color del iris que son temores que tienen las personas que conocen estos productos porque hay otros que sí cambian el color del iris el iris es la parte del color del ojo entonces obviamente nadie quiere que le cambie el color del ojo porque no se ponen azules precisamente ya se oscurecen entonces nadie hasta que yo no he conocido a nadie que se le cambie su propio color y este producto está a un precio sumamente competitivo más barato que los otros del mercado y tiene estos efectos en cuatro semanas para que ustedes vean hoy día no alcancé a poner la foto acá pero Patty nos mandó su foto que está más impactante que esta todavía y eso ustedes lo pueden compartir y la gente les va a empezar a preguntar yo por supuesto ya me llegó aquí lo tengo así que lo voy a empezar a ocupar ya estoy esperando los parches para tomarme la foto y empezar a ocuparlos para poder tener mi propio resultado acá tengo algunos antes y después ¿por qué es tan importante eso de la foto? porque nosotros tenemos que mostrar nuestra cara nuestro resultado porque eso realmente es lo que más impacta a la gente que nosotros conocemos acá está mi cara en el año 2020 cuando yo empecé en abril del 2020 esa era la situación triste y un mes después cuando yo ya había empezado a usar la Lumi Spa con Accent que es un cabezal especial para las ojeras y una cremita para el contorno de ojo fíjense cómo me mejoró notablemente ahí lo puedo agrandar cómo me mejoró notablemente el contorno del ojo en un mes y esto cuando yo recién estaba conociendo la empresa esto otro pasó con la galvánica facial también estas arruguitas de acá se desaparecieron en un mes de uso y acá hay una foto que muestra el cambio global que yo tuve de abril a noviembre de ese año ¿por qué me tomé la foto en noviembre de porfiada porque me la habría tomado en junio no es cierto mayo, junio, etcétera pero no lo hice y en noviembre me llamó la atención que mucha gente en ese año 2020 estábamos todo por Zoom hasta los cumpleaños eran por Zoom ¿se acuerdan? entonces todo el mundo me empezó a decir oye que bien se te ve la piel como mira que te ves bien que te hiciste te pusiste botón jamás me he puesto nada inyectable en mi cara ni lo voy a hacer menos ahora y ahí yo dije ¿sabes qué? me voy a tomar una foto y si se fijan está la misma puerta atrás me tomé la foto normas de nuestra empresa que nuestras fotos tienen que ser sumamente honestas y comparables por lo tanto no podemos tomarme una foto a pleno sol y después tienen que ser comparables y después yo les puse acá ay ¿qué te pasa? ah porque la tengo agrandada ahí está después les puse acá la misma foto del 2020 pero ahora comparada con una foto de mayo de este año ¿ya? ¿por qué? porque en esta foto yo tenía 43 años estaba a punto de cumplir 44 y ahora pasado mañana cumplo 47 y yo encuentro que me veo más joven ahora que hace 3 años atrás entonces cuando yo muestro esta foto realmente ahí la gente te pregunta como ay ¿qué usas tú? ¿qué estás haciendo? y es cosa de ver nomás yo no tengo me puse un labial y la máscara de pestañas pero yo no uso base ni ningún nada la cara entonces ¿cómo ingresamos acá? ingresar es gratis mantenerse es gratis también ¿ya? simplemente le pedimos a la persona que nos invitó a la reunión que nos mande un link de invitación para ser afiliado de la marca afiliado de la marca es un distribuidor ¿ya? el código es gratis de ahí en adelante podemos aplicar ventas a los 50 países donde vamos a generar una ganancia que va entre el 30 hasta el 100% del valor del producto ¿por qué digo 100? porque este producto que se acaba de lanzar si compramos un kit de los que traen 18 unidades la ganancia para nosotros es incluso más del 100% ¿ya? desde ese momento nosotros vamos a ganar un bono que se llama bono por compartir que va entre el 5 y el 15% de la primera generación o sea nuestros clientes y la segunda generación o sea clientes de otras personas que nosotros también queramos que hagan el negocio con nosotros o ellas quieran hacer el negocio con nosotros eso no significa que esa persona no gana por sus clientes al contrario esa persona gana por sus clientes y nosotros ganamos por los nuestros y si le ayudamos a esa persona también la empresa nos paga por esos clientes ¿ya? nadie gana menos acá ni nadie gana por el trabajo de otros todo eso hay que explicarlo después con más calma pero es así luego viene una segunda etapa si uno quiere de hacerse representante de la marca ¿cómo se hace eso? con generando ventas por 2000 puntos o si uno quiere comprar productos para uno ¿ya? como les dije al principio es gratis no hay una obligación acá de comprar nada pero es una súper buena idea comprar un producto para uno probarlo y de pasadita hacer los puntos para que yo me pueda hacer representante de marca y eso implica que yo ya en ese momento puedo empezar a ganar este bono primero pero también un segundo bono que se llama constructor que tiene que ver con el puntaje cada producto tiene puntos puntaje que es más o menos equivalente a su valor en dólares más o menos ¿ya? entonces ahí ya nos ganamos un segundo bono que va entre el 5 hasta el 25% de todo el volumen que se genere en nuestra organización y además después y también ahí empezamos a calificar a los viajes de éxito y si además nosotros después empezamos a generar equipo porque resulta que me acordé que tengo una amiga que le interesaría tener un negocio o tengo una persona que tuvo una guagua y un bebé y necesita quedarse en su casa o alguien que jubiló pero todavía le gustaría generar ingresos ¿ya? y le ayudo a esa persona ya empiezo a generar un equipo y cuando ya tengo otras personas que son representantes de marca en mi equipo me transformo en un líder y la empresa de nuevo me vuelve a pagar un bono que va entre el 5 hasta el 15% de todo el volumen que genere la organización completa ¿ya? y la empresa nuestro código digamos nuestra empresa además es heredable nuestro negocio todo esto se explica en detalle si ustedes entran en otra charla solo de plan de compensación así que no se estresen por no retener esa información yo ya he tenido la suerte de ganarme varios viajes acá hay algunos de ellos me gané el primer viaje a los tres meses de estar en la empresa no tenía equipo por lo tanto fui con mi familia los viajes son para dos personas con todo pagado yo pude llevar a mis hijos aparte porque te lo permiten uno puede pagar ahí un diferencial y puede llevar invitados y yo me fui con mis hijos porque además mis hijos pasaron su cumpleaños número 15 en cuarentena y esto tocó para el cumpleaños número 16 y el viaje originalmente era en abril y por cuarentena lo cambiaron para agosto y les caía justo el día del cumpleaños entonces yo dije o no voy o los llevo conmigo porque no los voy a dejar solo el día del cumpleaños así que lo llevé obviamente y lo pasamos allá después me gané el viaje a Bahamas el segundo que me gané donde ya pude ir con tres personas más de mi equipo que también se lo ganaron y después me gané el viaje a Xcaret en México donde ya fui con ocho personas más del equipo que si ustedes las ven ahí están todas súper tristes pasando lo pésimo en ese hotel una lata y acá estamos en en el escenario en una de las convenciones que fuimos a Pro a Utah donde vamos a ir ahora yo para mí iba a ser mi cuarta vez de visitar la empresa y ojalá yo por mí vaya dos veces al año porque me encanta ahora en octubre ¿ya? y el próximo viaje al que empezamos la calificación pasado mañana que es el sábado primero de julio nos anuncian dónde viene el siguiente viaje y tenemos desde el primero de julio hasta el 31 de diciembre para hacer todos los puntos que necesitamos para poder ganarnos ese viaje que no me cabe ni una duda que va a ser espectacular eso y el último punto que es el momento no puede haber mejor momento porque todo el mundo está online el otro día alguien me dijo oye pero han bajado las ventas online yo dije claro pero perdón del 2020 subieron así y ahora bajaron aquí o sea bajaron acá pero seguimos estando a años luz de lo que era antes de la pandemia de las ventas online todo el mundo está online así que tenemos hoy día una oportunidad grandiosa de generar este negocio a nivel internacional a través de nuestras redes sociales por ejemplo o simplemente a través de nuestro teléfono con los contactos que tengamos el crecimiento está disparado esta era una proyección de crecimiento que había en 2020 300% en Latinoamérica y solo el año 2020 solo Chile creció 400% o sea el crecimiento se disparó y las metas hoy de la empresa están como años luz de las que eran por lo menos cuando yo entré hace tres años atrás claramente por esto que ha pasado así que la invitación es crear su código gratis probar los productos para obtener su propia experiencia y una recomendación personal convertirse en representante de marca porque obviamente es mucho más interesante lo que uno puede lograr como representante que solamente como afiliado pero también hay mucha gente que le gusta la venta directa y solamente eso y no tener metas incentivos y ganar por lo que hace y ya está perfecto ya acá uno puede hacer lo que uno quiera así que si están en su momento que eso también es importante porque a veces a mí me habían presentado este negocio no el negocio los productos tres o cuatro años antes y pasó sin pena ni gloria nunca me enteré que había un negocio detrás ni tampoco lo hubiera pescado en ese momento lo más probable pero cuando me lo presentaron ahora en la pandemia era exactamente lo que yo estaba buscando no lo sabía en ese momento lo intuí pero claramente esto fue lo que me hizo cambiar a mí el switch al punto que yo siendo pediatra nutrióloga infantil juvenil he estudiado 13 años para hacer lo que llegué a hacer hace un año y medio que yo cerré mi consulta y solamente trabajo en esto porque me gratifica desde todo punto de vista emocional personal del tiempo que tengo del poder pasar tiempo con mis hijos también económico de los viajes de poder ayudar a otros en verdad me entrega todo todo lo que necesito como persona así que eso bienvenidos si están en su momento nosotros felices a ver voy a ver el chat si hay alguna preguntita lo pensé pero no lo dije el cambio de color de ojo viste no sé uno no quiere que le cambie todos prefieren el 2 por supuesto bueno si no hay preguntas cualquier duda que tengan se la pueden plantear a la persona que los invitó a esta reunión y muchas gracias por haber escuchado felicitaciones por haber escuchado siempre los felicito porque tener la mente abierta a poder escuchar oportunidades nuevas puede que de repente sea como justo lo que a uno le va a cambiar la vida a mí me pasó así así que felicitaciones y un gusto estar acá besitos que tengan muy buena noche chao chao chau 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 Gracias.